Y atrás, sé que no regresarás lo que nos pasó No repetirás, mil años que me alcanzarán Para aburrarte yo al final Y ahora estoy aquí, quemando un confeti Buscamos la ciudad, desvaneciendo como el mar Sé que no regresarás lo que nos pasó No repetirás, mil años que me alcanzarán Trabajar mil años como otro del mar Para que puedas perdurar Estoy aquí, queriéndote, amándome Me cuesta y me cuesta y me cuesta y me cuesta y me cuesta Que no puedo comprender Estoy aquí, queriéndote, amándome Dici refr ardiendo, cariéndote, amándome No repetirás, me cuesta y me cuesta y me cuesta Mirando con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí queriéndote Hablándome entre el punto de ponernos de la línea Y hay cuentos que no puedo Cuando te pides Estoy viendo Y siento que Hablándome entre el punto de ponernos de la línea Este noche por el día Estoy aquí queriéndote Hablándome entre el punto de ponernos de la línea Y estoy viendo Estoy viendo Estoy aquí queriéndote Este noche por el día Y hay que ir Pues alguien pensaba algo en mí Y sabes que sigo esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!